Mi hermano de Chile Uno de los mejores hamburguesistas que yo ya escuché El señor Gonzalo Naya Hey, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ir, vamos a hacer algo medio swing por ustedes Para empezar a estar... ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos a ir! Un aplauso acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!